Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, si bien es cierto es un tema que ha sido bastante discutido, sí quisiéramos mencionar que el motivo de esta reserva deriva de la propuesta hecha por la fracción parlamentaria del PRI y el PAN en el sentido de adicionar un segundo párrafo al inciso G, fracción primera, del artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, estableciendo una reducción del 50% de la cuota aplicable por litro en bebidas con azúcar añadidas con el objeto de incentivar a las refresqueras a que disminuyan el contenido calórico de sus productos y se coayuve en el combate al sobrepeso y la obesidad. Ahora bien, dicha propuesta, además de generar una posible evasión fiscal, no garantiza el combate a la obesidad. Recordemos que este impuesto fue establecido con un fin extrafiscal, destinando dicho recurso en materia de salud para prevenir enfermedades crónicos no transmisibles que sufre la población mexicana y que actualmente las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud reflejan un incremento del 39%, es decir, 38% hombres y 40% mujeres padecen estas enfermedades. Por otra parte, al proponer reducir la cuota de 50% en bebidas saborizantes que tengan hasta 5 gramos de azúcares añadidos por cada 100 mililitros, dejaríamos de fortalecer las finanzas del país, toda vez que se estima recaudar 21 mil 62.4 millones de pesos. Por último, es importante enfatizar que en la recaudación de este impuesto se propone que en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 se destinen recursos para programas de promoción, prevención, detección, tratamiento y control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Por ello, propongo que se suprima el segundo párrafo al inciso G de la fracción primera del artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ya que al aprobarse dicha adición se tendrán afectaciones presupuestales provocando un desequilibrio presupuestario y fundamentalmente que en nada ayudaría a combatir los problemas nacionales de salud. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputado López. Gracias, Diputado López.